¡Patriota! ¡Yay! ¡Patriota! 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 ¡ replicateateando some musicos AUTRIota! ¡Patriota! というわけでこんばんは 天波と両太というユニットです 箱根は3回目なんですけども こんな感じで毎年2人で曲を作って まんたん2人で演奏しています ちょっと前後のバンドが相当濃いので Si te guste un poco más de un poco de tiempo, si te guste un poco más de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hice? Ahora, vamos a hacer un disco, y ahora vamos a hacer un disco. Hay en el ámbio, pero si hay un ámbio, 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 si hay un ámbio muy bonito y muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!